Regidor, buenas tardes. ¿Cómo toma el proceso de nubilidad que fue la respuesta al documento que usted presentó, por favor? Declado improcedente e infundada la nubilidad. Bueno, esa es la posición que se tiene y ya sustento en el momento todo lo que respecta, ¿no? Que se publique el incremento de dieta para los regidores. Claro, ese es el punto que se está viendo ahora, ¿no? Nosotros hemos votado en contra de ellos. Se declara improcedente el pedido de nubilidad del regidor Sabino Blancas al incremento de las dietas. ¿Esto por qué, por favor? Porque el regidor solicitó la nubilidad arguyendo de que no había sido correctamente notificado la citación para que se desarrolle esa sesión extraordinaria. Pero el señor secretario nos ha hecho llegar la documentación en la que consta la firma del señor regidor Sabino Blancas, donde ha recibido la citación un día antes. ¿Esto quiere decir, regidor, que a partir de qué fecha podrían cobrar la suma de la cual se han incrementado sus dietas? No se ha incrementado, se ha fijado nuestras dietas. Claro, el monto fijado. Claro, el monto fijado debería ser a partir del 29 de marzo, o sea, de abril para adelante, ¿no? Debería ser, eso es de acuerdo a nuestra conclusión, así debería ser. Claro, entonces esto quiere decir, regidor, que a partir del mes de abril en adelante, si esto se aprobara y se promulgara en el Dereo Oficial de Huancayo, ¿ustedes ya estarían cobrando ese monto que se ha fijado? Sí, sí. ¿Y hasta la fecha están cobrando o no, regidor? Hasta ahora nos pagan las dietas que han fijado el Consejo Municipal anterior. ¿De cuándo hablamos, promedio? De dos mil trescientos. De dos mil trescientos, sí. Ahora, con esta recomendación que usted dio, el monto fijado, el cual se aproxima a los cuatro mil soles, creo, ¿se les va a integrar del mes de abril, mayo, junio? Eso está para poder verlo todavía. O correría de junio o de julio en adelante. Es probable que así sea. Inclusive alguien sugirió que se haga, que se deje en stand-by el cobro de las dietas hasta que se resuelva este caso que ahora felizmente se ha resuelto de una vez. Ahora, ¿el monto fijado sería de cuánto, regidor? Bueno. ¿Cuánto se fijó esa vez? No tengo mucho recuerdo. Cuatro mil, creo, ¿no? Arredondeando. Cuatro mil, ya, un promedio. Ahora ustedes actualmente están cobrando dos mil trescientos por mes, aproximadamente. Exacto. El saldo, ¿usted lo recibiría si le depositan de abril, mayo y junio? ¿O lo dejaría? ¿O estaría de acuerdo con la renuncia y que esta dieta corra a partir de junio? Julio. Mire, nosotros, bueno, la ley no es retroactiva. Hacia atrás no se puede. Hacia adelante, desconozco el tema porque no hemos conversado con presupuesto. Entonces, sería cuestión de conversar con presupuesto y ver cómo es eso. Al final, nosotros, lo único que tenemos que validar en esta reunión ha sido el tema de la nulidad. ¿Donaría usted el porcentaje que falta de abril, mayo, junio, regidor? ¿O lo acepta? Primero veamos cómo es, porque no la tenemos clara. Hoy día hemos discutido, acepta específicamente la nulidad. ¿Va a estar entonces a la espera de su dieta del mes de julio, digamos? Esperemos, esperemos, con ustedes podremos hablar de ese tema.